Aquí en Sinaloa, pues estamos con toda la actitud y con todas las bases legales. Es complicado, sí. Imposible, no. Y la verdad es un gran orgullo. Aurora Camacho es parte de los 2.200 elementos del ejército mexicano que llegaron para apoyar en las labores de inteligencia en Culiacán, Nabolato y Mazatlán. Me ha tocado estar en puestos de seguridad militar, hacer revisiones, hacer reconocimientos en el área, hacer reconocimientos motorizados. Reina Ramírez tiene 26 años. Es originaria de Tlaxcala. Se integró al operativo del mando único Coordinación Sinaloa para vigilar las cuatro sindicaturas más peligrosas de Culiacán. Me gustaría que toda la población supiera que estamos aquí para ayudarles. Ambas mujeres, entrenadas en Tlaxcala, pertenecientes al 81 Batallón de Infantería, desde su llegada a Sinaloa han logrado asegurar cinco laboratorios clandestinos, más de 9.000 dosis de cocaína, 700 kilos de marihuana, 86 vehículos, 74.950 litros de hidrocarburos, cuatro tomas clandestinas, 78 armas y 10 granadas de fragmentación. Tlaxcala. 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 Tlaxcala.